Ya estamos. Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo mapita de Minecraft. En este caso estamos con Snyder. ¿Todo bien, Snyder? Que se puso... Caín puso de fuego. ¿Explicas tú o explico yo? Explicas tú. Vale. Estamos en un nuevo mapita de Minecraft. En este caso de terror como hicimos el anteaño pasado. Venimos de una serie de mapas infructuosos. Poco exitosos. Pero, ¿este va a ser bueno o no? Sí, claro, men. Dale. Dale al botoncito. Ah, las reglas. Game Mode 0, Don't Cheat y Play Only Live. Tengo Game Mode 0, ¿no? Sí, ya. Ya te lo puse. Dale. ¿Vale? Bueno. Vale. Acá una cama. Otro con la luz o bugueada. Se les olvida arreglar el foco. Madre mía. Qué hospital va al hecho. Tengo heridas en todas partes. Ah, el mapa se llama Escape de Hospital. Para quien quiera jugarlo dejamos el link abajo en la descripción. De hecho, lo de la luz me va a provocar un problemita en los ojos, ¿eh? Exacto. Yo también iba a decir lo mismo. Vale. Asumo que esto no serán puertas de verdad, ¿no? No, no. Parece que no, men. ¿Eso fue del Minecraft o fue de tu casa? ¿Qué? No. Aquí hay una puerta abierta. Mira qué fácil. Se me fue el titileo y sigo con los ojos medio bugueados. ¿Vale? Aquí tengo que aprobar cada puerta, chicos, ¿eh? No se asusten. ¡Uy! Pues... Te estás durmiendo en una cabilla, ¿eh? Sí, se puede dormir aquí, ¿sabes? Con unas miadas... ¡Uy, Dios mío! ¿Qué miadas son con chinas? Sí, no son miadas. Es que es puso, sangre seca. Es un miadas. ¿Y te pasas una puerta, crees que? Sí, sí. Acá hay otra con un botón, ¿eh? A ver. ¿Vamos a probar a entrar al fondo o qué? Vis of Electric. Espera, espera. Primero pasemos por acá. Capaz de entrar y no volver, ¿sabes? No, por aquí no se puede pasar en él, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! ¿Se puede leer? Ah, qué bueno. Este Texur Paxi está bueno, macho. No como los otros. Oye, pero el otro estaba bueno, men, el del último. Ese también se lo dejamos en el link de la descripción. Vale. Le doy, ¿eh? Vale. ¿Era mío o viene unos ojos? ¿Ojos? ¿Como ojos? Ah, no. Bueno, tú ya estás... Bueno. Se te está complicando, ¿eh? Ya, ya, ya. Ya me di cuenta. Vale. Bueno. Vale. ¿Un disco de música? No. No me deja abrir el cofre, ¿eh? ¿Cómo ha sido cambiada su permiso? Ah, estoy abriendo una puerta. El cofre está bloqueado. Ah, esto es la recepción. Vale. Get out. Vete de aquí, por favor. No dice por favor, pero... Ah, vale, vale. Vale, entonces. Vale, aquí. Che, esto es como un nadarito. No vale ser. Estamos dando... A ver, si mal no recuerdo, nosotros salimos más o menos de por allí. ¿Qué dice ahí? ¿Dónde? Ah. Nubes de muertes. Fast or slow. Rápido o suave. Y get us all. Quédense con nosotros todos. Vale. Lo que escribió mi primito en el cuaderno de comunicados para la profesora. Básicamente eso. Uy, duchas, es never. Mira. Un cofre con una... Un cofre con una... No. Pero aparte dice con no, ¿sabes? Agárralo. Ya. Che, me encanta la música de fondo, ¿eh? El documento de copy MCW. ¿Y qué? ¿Abrimos esta o qué? ¿Se puede abrir esto? No sé. A ver, vale. Ah, no. Que esto es un hilo. O sea, esto es para ganchos de hilos. Sí, porque arriba hay todos ganchos de hilos. Ah, no. Lo que puede ser es que este se complete con algún otro lado, ¿sabes? ¿Y cuál de estos lados? Me parece que nos faltó abrir una puerta en el... ¿Verdad? Es que como... Como si... Como vemos tanto. Aquí hay algo que se abre. Aquí, 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 aquí. Creo que es esto. Che, espera, hijo. Que si apenas te veo en la oscuridad. ¿Qué oscuridad, macho? Si esto está súper brillante. Súper brillante, sí. Ah, que yo lo tengo en bril. Ah, ahí está. Ah, ah. Ah. Con razón titilaba la luz y yo como que me deshagaba los ojos. Vale. Creo que es aquí, es mi veré. ¿Estás abriendo puertas? No. Fíjate si no le cambió el nombre al gancho. Le cambió el nombre al gancho, ¿no? Porque lo más seguro es que tendríamos que darle a esto, ¿no? Se escucha una puerta, macho. Ah, aquí es nether, aquí, 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 mira. Ahí. Vale, tengo la llave. Te doy. ¿Será acá? Ah, vale. Ahí, a ver. Ah, pues sí. A ver, deja la palanquita quieta, papi. Espera, que me llevo esto por si la mojo. Y esto también. Ah, no, que no lo puedo sacar. Eh... Resix Electric Show. O sea, me puedo que esto es la electricidad, ¿no? A ver, dale. A ver, hijo, si la dejas quieta... Eso, gracias. Venga, gracias. Yo voy para arriba, tú para abajo, ¿eh? Claro, lo más difícil para el nether, ¿cierto? Ah. Lo del canguel es para ti. Ah, no, malo. Por arriba hay una oficina. Acá hay una puerta, pero no tiene nada. Una puerta en algo que parece carbón, ¿no? Sí. Ok, hay otra puerta. Que no lleva a ningún... Acá es para poner otra palanca en el nether. ¿A dónde? El carro atrás. ¿No tiene lentitud? Ahí, no. Y del otro lado, no. Este rollo ya está arriba, bien. Al X. Sí, yo tengo lentitud, macho. Son cajas de Moscú, ¿viste? ¿Tú subiste? Ah, vale. Allí hay una puerta, men. Sí, creo que hay que hacer parkour aquí, ¿eh? ¿Y con la ralentización esta? ¿Viste ralentizado? Ah, ¿esto decías tú? Vale, entonces... Habrá que encontrar una llave, una palanca. Vale, palanca número 3. ¿Dónde la encontraste? Acá arriba. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste ahí? Di la vuelta. Ah, vale, vale. Vale, ¿y ahí hay que ponerla aquí? ¿Dónde? ¿Qué? Ah, vale, vale, vale. O si no, por allá. Creo que aquí hay otra puerta, ¿no? Vale. O sea, por ahí. Bueno. Por... Hostal. Pero no te dejes mucho, que esto sí me da cangele. Vale. ¿Y esto qué es? Una alcantarilla. Vale. Aquí hay algo. Escucho... Escucho vacas. ¿Puá, cómo vacas? Vale, acá hay una verja. Ostras. Encontré. Encontré algo en él. ¿Y a ver? ¿En la cabeza? Bueno. Es amarrado, crack. No sé. ¿Dónde estoy? En Nether, mira, mira, mira. Cae en el cofre. En la pistola, men. Estoy levitando, en Nether. Como que levitando, what? Mira. No, sí, si te viera. Mira, mira, aquí, aquí, aquí. Al lado del caballo. Ahora no puedo. A ti como que ya se está haciendo daño el mapa. Un poquito. Te juro que estaba levitando. Sí, sí, sí. Porque tú quieras. Aprieta aquí. Aquí, mira. Avanza tú. Eeeh. Está un zombi, dice. ¿Tú tienes bala? No, no, no. ¿Sabes cuál es el problema de Nether? Que yo estoy a mano. Bueno. Él era el que tenía la flecha, eh. Ojo. Él. Oh. Eeeh. Me muero, eh. Me muero. Y salió uno pequeñito. No. No. Eeeh. ¿Qué? ¿Por qué la cagamos? Perdiste el arma. Además de eso. ¿Qué hiciste? No sé. Y ya no tengo audición, no torna. Tengo una flecha en la mano. Tengo más flechas en la mano. Eeeh. No, bueno. Una. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Dale, dale, con el puño, con el puño, con el puño. Che, y si volvemos a la sala de antes. Sí, sí, vamos a volver. Ahí está. Me gusta más así, ¿sabes? De pronto. Espera. Tengo una idea. Si volvemos por aquí. Me van a dar este efecto, y ahí está mejor, ¿ves? Vale. A ver. Que no pasó nada. ¿Tienes el arma? No. Qué lindo. Yo tengo una flecha. Que si me ven con lag, chicos, no es por mi PC decir, es porque hay tanto comando y tanto bloque estos de comandos y tanta cosa que hay. Pues ahí tenemos un problema. Hay un zombie encima de las verjas. No, sí. El que me preocupa a mí no es el de encima, es el de... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Qué buena, crack! ¡Bala, bala, bala, bala! ¿Qué es el problema en el que tenemos debilidad? ¡Mate a uno, mate a uno, muchacho! ¡Está cerca! ¡Listo! ¿Viste? Era más fácil de lo que pensaba, ¿ves? ¡Sí, sí! Vale, espera que me den el efecto otra vez. Para nada un corazón y medio. Para nada. Para nada. Vale. Ahí me volvió a meter la ceguera. ¿Qué estás...? ¿Tú saliste? Seguí derecho. Estoy acá. Ah, vale, vale. ¿De dónde te moriste tú? Por el revólver, ¿sabes? Pues... Aquí está. ¡Gárrate! Y las flechas, no. Aquí tenemos un problema. Vale, las balas, básicamente. Vale, espera. Desalucino el problema un minutito, ¿eh? A ver. Ahí está. Vaya. ¿Qué tipo tan inteligente es? Esto es más fácil, así. Si se te buggea algo, está permitido. Vale, no te lees la arpa. La arpa cargada. Pero seguro que hay que seguir avanzando por aquí. Sí, porque no... Sí, porque no... Se empache. Sí, aquí hay otro... Otro pan. Me voy a llevar esto. Y me voy a llevar esto. Permisos, señores. Después sabemos qué tal le damos, ¿vale? Vale. Me pasaron a Pacifico, ¿a ti? Ah, por aquí, por aquí, es Ney. ¿Cómo que por aquí, por aquí, por aquí? Por el piso, ahí. Ah. ¿Y esto qué es? Bueno. Vale, entra. Sin mierda, Ney, dale. Dale, vamos, papi. Sí, sí. Duro. No puedo. Bueno. Hay un cadáver. Eso no es un cadáver. A ver, el Minecraft. Eh... Sí, muy bien. Dale carne de podrea. Y un sugar box. ¿Y este lado? Oh, una palanca. Muy bien. Me imagino. Y acá. Básicamente, esto es una casa. Una minigasita, sí. Nos da ahí un supuesto... Supuesto cadáver. Vale, ¿vamos a salir? Sí. Y vamos a mirar por acá, a ver qué pex. Que yo por acá vi un camión. Va, vi una... Ah, mira, mira, mira. Ah, que cuando dijo camión, era un camión de verdad. No era un chico. Recepción. Vale, acá está la... Acá toca poner la palanca. Vale, sin miedo. Vale. Y... Uff. Vale, qué buena carretera nos echamos, man. Bien, bien rápida, ¿no? Eh, bien. Qué buen viaje, macho. Vale. Un carro de policía. Sin llantas, porque lo dejaron... Lo dejaron en ring. Mira, 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 mira. Magia. Magia. This is magic. Magia. Se van. Por acá no hay nada. El chico es que creo que la cagamos con la ceguera. Ah, bueno. Hay una caseta. Una cabeza. Una cabeceta. Vale, acá hay otra cabeza. Sangre por todos lados. Mal de un hospital. Una alcantarilla. Una pared. Vale, por acá solo está cerrado. Básicamente nos queda... Básicamente nos queda... Un edificio... ¿Ningún edificio se puede entrar o qué veas? Acá, 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 acá. Al fondo del pasillo a la derecha. El pasillo principal, es negro. Vale, vale, espera. Por aquí. Ah, mira, andale. Ah, por cierto, ¿tiene flechas? Sí. Que por ahí las... Vale, vale. Ven, 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 ven. Toma. Vale. Porque por ahí tenemos que hacer algo con esto. No, no, si está en pacífico. Mira. Ah. Mira, ya lo mato. Uno, dos, tres. Toma. Hecha. Vale. Toma. Vale. ¿Qué dice acá? Kaka 5. Kaka 4. Hasta le ponen nombrecito a la mierda que hace y todo, ¿eh? Trasca de agua sin efecto. What? ¿Qué dice que? Kaka no. ¿Eh? Macho, no te atreves cosas sin avisar, que me asusto. Tú encontraste la cura, tú ganaste. Gracias por jugar. Y hasta aquí, chicos. El boss de unicero de terror. Mira, yo lo único que digo es, mira, creador, eres una mierda de maldopoder. O sea, o sea, vaya mojón de mapa. Sí, sí, ni pregunta. Kame mode uno. La verdad que ganas, pues. O sea, un tipo que le dieron ganas de construir. Básicamente es un mapa construido, ya. Eso es todo. Pero hay cosas muy random, macho. Esto acá ha roto. O sea... Básicamente... Si vas aquí, agarramos una botellita y te ganabas. Qué grande, crack. Bueno. Y este va a ser el primero de una serie de Minecraft que Nidra se compromete a encontrar mejor. Ay, Dios mío, macho. Lo peor que he visto en todo lo que he jugado. No va a besar. Vea que había mapas culeros, pero es que este se pasó de lanza. Claro, ni siquiera quiso rellenar la casa, mira. O sea, ni rellenó una casita y te has ido con una camita o nada. Así que nada, chicos. Un besazo, un saludo. Y hasta la próxima. Chau, chau.